Lamentablemente, ¿no? Estamos recogiendo bastante seguido ofidios y lo que nos está llamando la atención que son de tamaños bastante grandes, o sea, ya son bichos adultos, no son chiquitos, o sea que hay que extremar las precauciones, toda la gente que está viviendo contra las sierras grandes, contra las sierras chicas, perdón, de mantener limpio lo más posible con el tema del pasto cortado y las ramas o tachos o cosas donde el bicho se pueda meter abajo, ¿no es cierto? Bueno, el otro día, el sábado a la mañana, se sacaron dos de la zona de ahí donde la cooperativa tiene los transformadores de una casa, debajo de unos tachos, dos importantes yararás de gran tamaño, ¿no es cierto? Bueno, bomberos, ¿y qué hicieron? Bueno, se recogen, tenemos un tacho especial, ¿no es cierto? Se traen a la institución y se derivan a Córdoba, al serpentario, bueno, para ellos que extraigan el suero antiofídico, ¿no es cierto? Y muy peligroso, realmente sería peligrosa una mordedura de esta víbora. Y son de tamaño importante, o sea que si te llega a morder un bicho de estos, la inoculación de veneno es importante con respecto al tamaño que están teniendo estas víboras, ¿no? Recomendaciones para la gente. Bueno, mirá, salió el otro día justamente cuando yo subí la información ahí en los medios, y me preguntaron, entonces yo le pregunté acá a un veterinario colega de Villa General Verano, y bueno, nos recomendó, como líquido especial no hay nada, pero sí usar un poco de criolina o fluido manchester, que es lo mismo, y desparramar en aquellas casas donde, bueno, están colindando con las sierras, o con arroyos, o con otros terrenos que sean abandonados o que estén con un pasto muy alto, y que ayuda, no es efectivo 100%, pero el olor las repele un poco y las aleja, ¿no es cierto? Y más que todo donde están jugando niños y todo eso, tener esa precaución, ¿no? ¿Y es la época más crítica? Va a ser la época más crítica ahora con las altas temperaturas que estamos teniendo, y la sequía, se ve que eso hace que se movilicen más los bichos que otros años, ¿no?